Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es Turismo en Vivo y estamos transmitiendo desde la cuenta de la Agencia Corda Turismo desde los días miércoles a domingos a las 19 horas. El día de hoy vamos a tener a David Bolsoni. Él es cantante, es compositor, productor. Él nació en Villa Carlos Paz, pero durante mucho tiempo vivió en Buenos Aires y ahora lo tenemos nuevamente acá en nuestra Villa Serrana. Vamos a ver si lo podemos contactar. Hola David, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien. Ahora sí. Acá estamos. Qué lindo tenerte nuevamente en Carlos Paz. Recién le contaba a la gente que desde mucho tiempo viviste en Buenos Aires y ahora ya estás de vuelta, de vuelta acá. Qué honor. Sí. No, no, el honor es mío y la verdad que, bueno, han pasado, pasaron muchos años y tenía ganas de terminar mi vida con mis hijos y que vivan la vida de Tom Sawyer que yo tuve cuando era chico. Así que hace dos años que estoy acá en Carlos Paz, que es donde nací, donde me crié y crecí. Así que feliz la vida. Qué lindo, qué lindo realmente. Primero, antes de olvidarme, y es algo importante, quiero agradecerle a las chicas, a la gente de La Cruz, que es una localidad que queda a 136 kilómetros de Córdoba Capital. Ellos hicieron el contacto para que te tuviéramos hoy acá. También agradecerle a Sole Barros, que fue la que armó toda esta charla. Pero quiero que le mandes un saludo muy especialmente a Mía, que es una anelita de 5 años y que es un cantante igual que vos y que es una amiga tuya. Sí, sí. A mi amiga persona es mía. Y a Caro Funes, que es su mamá. Bueno, a Magui Funes, que nos hizo contacto porque sí son amigas de hace muchísimos años y bueno, las conocí ahí en Calamuchita, en La Cruz. Y tuve la suerte de conocer ese hermoso lugar y como todos los de Córdoba, básicamente, así que les mando un beso enorme si están viendo. No sé si están conectadas ahí, no las vi, pero me imagino que sí. Estaban esperando ahí. Bueno, en La Cruz hay varios festivales que son muy lindos y que conforman la agenda de fiestas y festivales de la provincia de Córdoba. Y es el Festival de La Cruz, Paladar Criollo, Festival del Barneario y bueno, es La Cruz Celebra. Son tres festivales que, bueno, que se hacen en el transcurso del año y que toda la gente de los alrededores de diferentes localidades siempre van para disfrutar. ¿Sos de ir a festivales? ¿Te gustan los festivales? Me toca ir a los festivales a cantar, gracias a Dios. Tengo la suerte de ser invitado a festivales de Córdoba y de todo el país y lo vengo haciendo hace más de 15 años, así que conozco muchísimos festivales en todo el país y he conocido esos lugares donde se hacen y he conocido las tradiciones de cada uno gracias a los festivales. Así que los conozco desde arriba del escenario. Qué lindo. ¿Y hay alguno que todavía no han ido y te gustaría ir? Hay varios festivales en Córdoba, hay varios festivales, por supuesto, en todas las provincias que son grandes festivales, que son conocidísimos, que por supuesto a toda artista estaría ahí presente, pero no sé, ojalá que salgamos la cuarentena pronto como para empezar a pensar de volver a ir. Pero sí, hay varios festivales. Acá en Córdoba he estado en el festival de Villa 25 años y he estado ahí desde el principio porque yo nací acá en Carlos Paz y ese festival que se hace de la fiesta de la primavera, conocidísimo en Argentina, es un festival que convoca en su momento cuando explotó eran más de 100.000 personas y yo estuve cuando se empezaba a hacer un escenarito chiquitito así. Así que soy parte de la historia de ese festival y tengo mis más hermosos recuerdos musicales arriba de esos escenarios cuando he tocado con mis primeras bandas que tenía allá en la adolescencia y después empecé a recorrer festivales de las provincias cercanas gracias a la música, ¿no? Y también van a tocar un festival de Peñas en Córdoba, que es un festival increíble y bueno, he visto muchos otros desde abajo del escenario también que soy fanático como el de Jesús María, como el Cosquín, Cosquín Folclore y bueno, conocidísimo Cosquín Rock y otros festivales de música rock, pop que hay hoy por hoy en Córdoba que son conocidos en toda la Argentina. Así que es un hoy mirá vos que el mundo los extraña porque la verdad que yo siendo músico y con la cuarentena sentimos que nos han cortado las salas básicamente, ¿no? Los músicos vuelan y caen en esos escenarios en distintos lugares del país y si no están esos festivales prácticamente el mundo de la música tiende a desaparecer. Así que estamos pasando por un momento extraño y hoy más que nunca entre los músicos todos, no solamente los músicos sino los que están detrás de toda la obra de la música y la industria de la música, que es muchísimos sectores que hacen posibles esos festivales, ¿no? Imagínate vos el músico, el que pone las luces, el escenario, el sonido, el que pone los baños químicos, las vallas, la seguridad, el que hace la decoración. Maquillaje, boleteros, de todo eso. Todos, todos ellos tienen que ver con esos festivales y bueno, hoy por hoy los extrañamos mucho, ¿no? Seguro. Recién hablábamos de tu amiga personal que se llama Mía, de ahí de la Cruz. Vos arrancaste chiquito, ¿cómo empezaste con la música? Tenés tu mamá que, bueno, es artista también, profe de danza, es que hace unos eventos muy lindos en Carlos Paz todos los años y me imagino que tu casa era música, baile y que, bueno, fue fácil arrancar como cantante porque ya tenía eso en la familia. ¿A qué le arrancaste vos? Sí, mirá, la primera vez que me subí a un escenario real, de subirme a un escenario real fue en el Teatro Lago y tenía cuatro años, porque mi mamá con la escuela de danza tenía academia de danza y tenía ballet, ballet de bailarines que bailaban tango, folclore, que viajaban por todos lados y yo vivía adentro de un estudio de danza, nacimos con mis hermanos, nacimos adentro de un estudio de danza y vivimos la danza y la música muy de cerca y la primera vez que nos subimos en el escenario fue como bailarines, ¿no? ¡Qué lindo! Bailando folclore, no me olvido más, Teatro Lago, me subí, me paré en el medio del escenario y me la vi llorar y ese recuerdo no lo digo nunca más. Claro, claro. Por eso yo creo que me hiciera música para luchar con ese fantasma que me quedó porque, no me lo olvido, pero me lo acuerdo hoy como si fuera ayer, de pararme ahí al frente de todo el mundo y habíamos ensayado todo lo que había que hacer, yo vestido gauchito y tenía una foto, tenía una foto de ese momento y me subí y me la vi a llorar y me sacaron, me acuerdo que me dieron un alfajor para que deje llorar así que comencé con la música muy temprana de edad y después recorrí, bueno, muchos estilos musicales gracias a lo que se escuchaba en casa por mi viejo que escuchaba el rock y mi vieja que escuchaba el tango, el folclore, la música clásica y de pronto un día conocí la guitarra, descubrí la guitarra, tenía 8 años y así fue cuando me enamoré, ¿no? porque descubrí el juguete que era, lo maravilloso de la música para mí fue descubrir ese juguete que fue el mejor juguete que me pusieron las manos, que fue una guitarra. La guitarra, qué lindo. ¿Y sos de tocar otro instrumento o la guitarra es tu pasión? No, no, soy guitarrista, toco instrumentos para grabar y hacer mi música, pero no, no, o sea, mi instrumento es la guitarra. Bueno, y arrancaste los 8 años y de ahí no paraste más. ¿Vos tenés algún recuerdo de cuando te ibas de vacaciones con tu familia, si bien vivías en un lugar turístico, no era necesario irse a ningún lado, pero algún otro rinconcito que hayas ido y que te acuerdes, alguna vacación familiar dentro de la provincia de Córdoba? Y mirá, nosotros tenemos una provincia indescriptible, ¿no? O sea, yo después, gracias a la música, el hecho de haber viajado, de haber recorrido el país de punta a punta, me hizo conocer más dónde vivía, ¿no? O sea, de entender por qué hizo tan lindo que veía a la gente en Córdoba. Y empecé a frecuentar más esos lugares de cuando vivía acá, ¿entendés? Cuando me fui a Buenos Aires, volvía y me iba a pasear esos lugares que iba a pasear con mi familia cuando era chico y que me parecían comunes porque uno nace acá y toda esa belleza que tiene alrededor le parece natural o tan cercana. Y cuando te vas un poco afuera y tomás distancia, te das cuenta dónde vivimos y es un lugar increíble, ¿no? Y de chico, con mi familia, al estar en Carlos Paz y cerca del Valle, estar en el Valle Punilla y cerca de Calamuchita, nos manejamos mucho por ahí, ¿viste? Y los lugares que más frecuentamos porque vivíamos toda la fin de semana era San José de la Quintana, un lugar donde hay un dique increíble donde con mi familia íbamos a pescar, esquiar, a hacer vida acuática porque mi papá es muy acuático. Altagracia, porque mi papá vivió en Altagracia de chico muchos años, entonces alrededor de Altagracia, en la Serranita, en San Agustín, en todos esos lugares que están cercanos al más fuerte. Y bueno, después el propio embalse, ¿no? El embalse de Calamuchita son lugares que con mi familia frecuentamos mucho, ¿no? Íbamos al dique, los molinos a pescar o nos subíamos esos botes, ¿cómo se llaman? Esas trajineras, le digo yo, que son unas trajineras donde podés subirte y tenés habitación y podés pescar. Bueno, íbamos mucho en carpa, andábamos mucho en carpa con mi familia y la verdad que nos paseábamos todo Córdoba. Otro lugar donde conocí la guitarra fue en Los Gigantes, que ese es otro lugar turísticamente hablando, es algo inexplicable, lo tenés que conocer para entenderlo, porque tiene una geografía, una fauna y una flora impresionante, ¿no? Así que también íbamos allá en carpa con el refugio, con el club andino o catequesis, el club catequesis, íbamos mucho a la montaña y nos quedamos allá en el refugio de Los Gigantes y nada, disfruté, por eso yo digo que tuve una vida como de Tom Sawyer, porque yo disfruté mucho de la infancia, de la naturaleza y esa naturaleza estaba acá, en Córdoba, ¿no? ¿Cómo fue eso? Claro, que decidiste, bueno, ya un poquito más grande, dejaste tus estudios y dijiste, bueno, me voy a vivir a Buenos Aires, voy a probar allá. ¿Por qué fue esa decisión? ¿Vos sentías que Buenos Aires era el lugar? Como todo, como todo, músico del interior, artista del interior, que sueña con convertirse en un gran artista, qué sé yo, te terminás yendo a la gran ciudad, en todos los países está la gran ciudad y te vas a esa gran ciudad, a la capital, a buscar suerte, porque allá están las compañías geográficas, están las agencias, la televisión, todo eso que uno ve desde lejos, y así fue cuando me fui con Germán, éramos un dúo, Germán Helpi, de acá, de acá, también de Carlos Paz, por supuesto, nos fuimos con una mano atrás y otra adelante allá, a buscar la suerte a Buenos Aires, y íbamos y veníamos mucho, y al final me terminé quedando de vivir yo allá para hacer la carrera, sí. Qué bueno, y ahí pegaste el tema, el primero que pegaste así fuerte fue Resistiré, para el novela esa de Telefe tan conocida, esa. Sí, y la primera fue Resistiré porque cuando llegamos con Germán, girábamos mucho, buscábamos mucho, tocando mucha puerta, ¿no? O sea, yo digo que a la distancia éramos muy inconscientes, éramos muy atrevidos, muy sinvergüenza, hoy no haría absolutamente nada, yo creo que no haría absolutamente nada lo que hice en aquel momento, porque era una locura, ¿no? Pero tocábamos muchas puertas diciendo yo quiero tocar, quiero tocar, quiero, viste, hacer mi música, y así conocíamos mucha gente, y de pronto un día un productor que conocimos nos llevó a otro productor y tenía algún nexo con Telefe, y necesitaba unos músicos para un programa que había, no me acuerdo cuál, estaba un chico llamado David y otro chico que era el mono, que era de Córdoba, hacía un magazine, entonces necesitaban músicos y tocamos ahí con Germán, ¿no? Hicimos una canción, tocamos, teníamos canciones nuestras, ¿no? Y cantamos, y nos cruzamos ahí con Bizarrola en un pasillo, otro cordobés, que el gerente de Telefe dijo, a estos chicos que quiero que hagan también una versión para la nueva novela, y así fue como pudimos hacer una versión de Resistiré, y había otros músicos que estaban haciendo su versión, entonces participamos con un casting donde estaba La Portuaria, Jafa, Antonio Virabén, eran varios muchos músicos que para nosotros eran y siguen siendo grandes artistas de la música argentina, entonces hicimos nuestra versión y quedó nuestra versión. ¡Qué bueno! ¡Qué importante! Un milagro, un milagro, ¿no? O sea, AQM, claro. Fue un milagro, ahí dice, ¿qué dice? Creative Creative Rule. Te estoy leyendo el mensaje porque alguien puso AQM, sí, sí. Ahí está la de Mary, le mando un beso grande. Sí, la verdad que fue el primer tema que nos hizo conocidos a nivel Argentina y nos llegó a recorrer el país, y eso fue quizás, ahí está mi gente del fan club, mis amigas, le mando un beso grande. Que bueno, que nada, que nos llevó a recorrer el país y nos hizo conocidos un poco en el mundo de la música y también nos permitió grabar otras novelas, ¿no? Fue como un desenlace de algo que parecía iba a ser una forma de vida para la música que dice de ahí en más, no sé, hoy no le encuentro mucha respuesta y me lo preguntan siempre cómo hiciste para grabar tantas novelas y muchas respuestas no tengo. Siempre digo que quizás es porque... contanos para los que no conocen cuáles fueron las novelas porque son todas conocidas, son golazos todos los que me pudiste hacer. Bueno, ¿qué le estás contando? Después vino, eso fue con el poema y después vino Montecristo, no, no me acuerdo bien el orden, soy muy malo con la memoria de la fecha, pero vino Montecristo que fue fue muy importante también porque yo hice el primer disco, mi primer disco y dos canciones de ese disco estuvieron ahí en la novela, una fue José Aquel que fue La Cortina y otra fue Asme, una canción que era la canción de amor de Pablo Echarri y Paula Crum, que encima la canción fue muy conocida en la Argentina y en otros países también, así que eso fue para mí importantísimo, entre los Gardel y Gane Gardel con ese disco fue como el disco el disco viste de mi carrera. Dice que ganaste doble platino en Argentina y después también un disco de oro en diferentes partes de Latinoamérica. Sí, claro, con el primer disco y bueno ahí empecé a tener más relación con productores que tenían que ver con la televisión y conocieron mi forma de hacer música, quizás hoy explico a veces que por ahí yo cuando hago canciones soy muy visual me gusta mucho el cine me gusta mucho imaginar la música con imaginar la música antes de hacerla entonces trato de ponerle una imagen a la canción la imagen como una banda sonora ¿no? Es una banda sonora la banda sonora de la vida entonces es muy peliculera no sé novelera por eso elegían canciones y descubrieron mi repertórica cada vez que abrí de hacer una novela se fijaban y me repertó y me decían me gusta tal canción directamente me llamaban y me decían quiero que hagan una canción para novela o la hacemos con otros productores o yo la interpretaba porque la verdad se han dado de distintas maneras ¿no? después vinieron vidas robadas después vino eso te nominaron con el Martín Fierro ¿no cierto? sí vidas robadas claro esa me hizo sentarme en la mesa del Martín Fierro cosas que no para una persona que sale de Carlos Paz va a probar suerte de Buenos Aires y logra el premio Carlos Gardel ir a los Martín Fierro es fabuloso y la verdad que no si algo que no no tenés mis planes así como decís un pueblerino agrega los Paz estaba en la mesa de de Mirta de Mirta Lebrán viste era como la verdad que increíble y bueno después vinieron empezaron a venir una seguida novela en Capo vidas robadas Caín y Abel historia de la primera vez botineras noche y día me estoy olvidando señores papis bueno vinieron muchas novelas que cada una hay canciones que han tenido más éxito que otra por supuesto y hay canciones que han sido olvidadas que nadie las conoció tenés ganas de cantarnos algún pedacito de alguna de esas canciones así la gente se acuerda a ver cuál puede ser a ver escriban a ver cuál es la que quieren una de las novelas que han visto así recuerdan o la que vos quieras le mandamos salud les tenemos que mandar salud a toda la gente que está conectándose gracias a todos ahí vos andás diciendo vale andás mencionándolos así yo me voy concentrando en él pero gracias gracias a todos los que se están conectando y se conectaron Guillermo mira Rick Gris me dice ah bueno mira para Gris le traigo esta canción un pedacito ¿no? te amo te siento te vuelvo a sentir y en cada segundo me enamoro de ti te amo te vuelvo a elegir y en cada mirada te derrites en mí y cada gota te derrama en tu piel es para mí cada vez que me tienes es para mí es para mí es para llorar es para sufrir hasta llegar es para morir es para vivir a salir el sol es para sentir es para dudar es para mentir hasta jurar es para fingir es para desear a su travesera ¡Muy buena! No, realmente divina y todos la conocemos o sea, es una letra que ha quedado en la cabeza de la gente porque yo no me acordaba y empezaste a tocar y sí todos la conocemos es fabuloso bueno, ¿y qué otras qué otros temas qué otras canciones eran las así los número uno que tuviste y mira ahora se te acorda dice para el final yo soy aquel que cada noche te torcibe yo soy aquel que por quererte ya no vive el que te espera el que te sueña aquel que reza cada noche por tu amor y estoy aquí aquí para quererte estoy aquí aquí para adorarte yo estoy aquí aquí para decirte que como yo nadie te amó que bueno espectacular muy muy bien muy linda muy linda y bueno y la famosa no, eso lo dejé para el final eso lo dejé para el final bueno, y cuando vivías en Buenos Aires de la parte gastronómica de la provincia de Córdoba ¿qué era lo que extrañabas? vos eras de comer cabrito los choris de Córdoba los alfajor sí, sí los choris los choris y sabés que mucho los plomitos los choris de Córdoba los choris de Córdoba los extrañaba porque porque el cordobés le mete mucha mucha data a los choris llegué a Buenos Aires y me dijeron que eres un choris y me dieron un choris sin nada o sea, pan y choris y chorizo para mí fue como ¿y qué más? o sea, poneme no sé, una mayonesa acá le ponemos todo entonces me fue raro me fue incluso raro adaptarme al choris sin toda esa data y lo segundo que extrañaba mucho era el lomito que allá en Buenos Aires es la bondiola de alguna manera parecida pero lo mismo no tiene toda esa data que le ponemos nosotros acá al sándwich en este caso al lomito y al chorizo y y y y hasta el día de hoy siempre comento esto y lo charlo con más de uno realmente cuando estamos con algún amigo que es de Tucumán que siempre hablamos de de los sándwiches de milanesa de Tucumán hay de Buenos Aires y hay de Córdoba porque no hay no hay mucha no hay lomitería en Buenos Aires en Capital Federal extrañamente por ahí encontrás alguna pero yo cuando he estado viviendo casi 20 años no no te puedo decir hoy anda comiendo un lomito porque no lo recuerdo no hay entonces extrañaba el lomito mucho desde acá que llamó por teléfono traen a tu casa el lomito o salí si hay 20.000 lomitería y cada uno se socializa para hacerlo más rico porque es así cada uno tiene un saborcito más en la mayonesta le ponen un quesito diferente cada uno tiene su toque si y bueno y el cabrito que el cabrito el chivo el cabrito que yo lo suelo comer en un lugar que queda yendo para para Tanti es una cosa distinta ¿no? o sea cada provincia tiene su sabor pero yo con la música que he tenido la posibilidad de comer en todas las provincias lo más rico las provincias rescato el porqué por ahí también es conocido el cabrito de Córdoba o el lomito o el choli de Córdoba porque tiene algo que no tienen en otros lugares ¿no? o sea así como si te conozco me es un sándwich de milanesa de Tucumán no vas a haber probado uno así igual ¿no? pero Córdoba tiene tiene eso y tiene también otra cosa extrañada que es el hecho de viajar cuando yo salgo a pasear que lo hago hoy y lo he hecho siempre salir a pasear por el camino a las altas cumbre o por el lado de camino a la cumbre o por el otro lado de parar y comprar los aceites de oliva los arames los quesos en la ruta que eso para mí sagrado ¿qué era lo que extrañaba de tu ciudad de Carlos Paz de esta villa serrana del valle de Punilla ¿qué es lo que haces habitualmente que decís uy qué lindo volví y no sé te gusta caminar por la costanera disfrutás del río en el verano del lago te vas más para la montaña ¿qué hacés? ¿qué te gusta hacer? todo lo que acabas de decir y hoy más que nunca ¿no? porque cuando cuando yo me fui como siempre ¿no? uno lo tiene tan cerca que que no lo por ahí no lo valora tanto porque no es muy conocido ¿no? levantarse todos los días de la mañana y abrir la ventana y mirar la montaña ¿no? o caminar tres cuadras y tener el lago ese precioso con esa costanera preciosa y la vista a la montaña al otro lado es algo que acá en Carlos Paz lo tenemos muy cerca y por ahí no lo valoramos no lo sí, no lo valoramos como cuando viene alguien de afuera que no lo tiene ¿no? hay pueblos en el interior que no tienen la montaña ahí cerca yo una de las cosas que más me costaba acostumbrar en Buenos Aires es estar rodeado de montañas sierra ¿no? son sierra que escucho mendocinos que tengo muchos amigos mendocinos y sonrían para nosotros son montañas ¿no? para la gente le vamos a explicar a la gente cuando estás en Carlos Paz son montañas lo que vemos en el río estar rodeado de montañas sentirme como en el valle me da la sensación de protección y yo estando en lugares donde no las tengo me siento extraño como es protegido y el hecho de no tener un río cerca no tener agua cerca yo creo que eso hasta para hacer un estudio antropológico ¿no? pero el hecho de no tener un agua cerca un río un lago también me resulta extraño entonces ahora que volví ahora que volví salgo mucho a caminar salgo con mi familia mis hijos vamos mucho a la costanera hacemos picnic en la costanera caminamos andamos en bici en roller nos tiramos al sol jugamos a la pelota al tri a lo que sea pero al verde rodeado de bosque y de espacio y de aire y verde pureza ¿viste? y después bueno la montaña mucho también se le pusieron a la montaña y nos vamos a a la posta del hotel que está hay un amigo cercano vamos a comer a un hotel que está allá lleno a los gigantes y paseamos por los gigantes vamos al río también allá arriba o vamos para el lado de Pospina y nos bajamos al río a tomar mate a ver caminamos vamos por el camino San Clemente para el lado de Potreo Garay que ese camino es de película de hecho siempre digo que voy a hacer algún día un video ahí porque es de película y también paseamos agarramos el auto y vamos a pasear porque el hecho de salir a dar una vuelta con el auto acá el paisaje es es otro ¿no? yo el interior del país uno ve paisajes increíbles pero hay que llegar a esos paisajes por ahí generalmente la ruta ves campo son rutas desoladas con campo alrededor y no tenés esto de que tenés en Gorba que viste su vida todo el tiempo pendiente de su vida bajada montaña el paisaje lo parece y eso me parece maravilloso bueno y a partir del día de ayer el sábado en todas las plataformas digitales pueden escuchar el tema resistiré la nueva versión que hiciste ahora la 2020 y a mí me emociona mucho porque el videoclip que armaste es fabuloso porque lo hiciste con abuelos con esa palabra resistiré los abuelos cantando que van armando el video ellos vos con varios músicos cada uno tocando desde su casa y los abuelos cantando con vos no no es increíble le vamos a recomendar a la gente que se meta tu Instagram y que y que vea ese video que es realmente se te pone piel de gallina porque lo pueden buscar como resistiré con resistiré con abuelos lo pueden buscar en YouTube también sí resistiré con abuelos simple es lo único que hay no no y que lo vean porque les va a encantar bueno eso surgió la idea de armar ese videoclip de de volver a armar este tema de volver a hacerlo con la versión esta nueva 2020 y sumar a los abuelos en este momento tan delicado que estamos teniendo que que todos estamos separados cada uno con este distanciamiento social que extrañamos abrazar a nuestros papás a nuestros abuelos y que bueno todos los extrañamos sí de eso de eso se trató un poco ¿no? o sea el hecho de no poder tener cerca a un vuelo ves y lo sentís y me encanta que pase porque a todos nos pasa lo mismo ¿no? querer ver a tu papá a tu mamá o a tus abuelos yo no los tengo pero los extraño más que nunca y en realidad cuando empezó la cuarentena empecé a pensar mucho en uno de mis abuelos que estuvo en la guerra empecé a pensar en lo que era estar privado de la libertad y empecé a entender lo que era ponerse un poco en los zapatos de aquel que estuvo en un lugar donde tenía que cuidar mucho el agua la comida el ahorro el no salir el no saber qué va a pasar la incertidumbre la sensación de que de que estás observado que si salís a la calle te meten preso es una sensación que nunca uno vivió salvo el que la vivió y mi abuela había estado en la guerra entonces empecé a pensar mucho en eso y mi hermana en simultáneo me mandaba en la pideos de España cuando empezaba a sonar resistiré mucho allá la gente le empezaba a cantar espontáneamente desde los balcones y por supuesto me empezaron a escribir desde acá de Argentina amigos músicos productoras que me preguntaban cuándo iba a ser la versión 2020 por la razón obvia de que la había cantado yo en una novela y no sentía en realidad no sentía la necesidad de no es la necesidad no encontraba el motivo para cantarla de una manera genuina que yo sienta que estaba ayudando o no no lo quería hacer del oportunismo de ah voy a cantar porque estamos todos en cuarentena la canción empezó a sonar ya y sonaba sola y empezó a sonar en Argentina y ya está la gente la cantaba yo no tuve que salir a cantarla para que la gente la cante ¿me explico? entonces no veía el porqué yo salía oportunista ¿viste? cantando no, no no sentía es que la letra era justo es fabulosa la letra ni que se hubiera hecho para esto para los abuelos para la gente en general no solo por los adultos mayores sino para todos desde los niños que están en su casa y que quieren salir a jugar bueno, gracias a Dios hoy ya podemos salir a caminar pero bueno los adolescentes que son súper sociables que les encanta salir es difícil para todos y más para los adultos que son los que corren mayor riesgo sí y por eso claro por eso yo empecé a atar algunos cabos y un abuelo justo me escribió en las redes sociales contando una historia y él me dice vos tenés la voz de los adultos mayores no me dijo que tenía que cantar Resistiré pero ahí fue cuando me cayó la ficha le conté y ahí fue como junto le buscamos una vuelta para poner la voz a este a este como le dice ¿no? al sector al factor de riesgo entonces ahí fue que dije claro Resistiré la tengo que cantar para los abuelos y así fue que me comuniqué con amigos músicos que estamos todos en grupo ¿no? que estamos en el mismo grupo que son grandes músicos yo lo cuento porque le doy un gran crédito a ellos que son Juan Ávalos y Brother Bastos guitarrista y bajista de Silvio y los Persas Martín Lorenz el tecladista de Marcela Morelli y Axel Javier Gerlein ex-baterista de Catupecu Macho y Turelo baterista de Naritos Verdes y otros artistas más a todos vos son súper conocidos me dijeron ya la hagamos cuando les conté la idea no lo dudaron un segundo eso fue lo que más me motivó a empezar a hacerla y en paralelo mandé le conté a algunos familiares y amigos por Whatsapp la historia y me empezaron a robar videos de abuelos porque cuando conté la idea automáticamente algunos tenían a los abuelos cerca al lado vivían con ellos y empezaron a mandarme videos y se hizo viral la idea antes que el video por eso también el video después se hace viral porque era natural yo mandé una idea y la idea se hizo viral sin salir un video entonces me empezaron a llover historias increíbles y videos increíbles que son los que se ven ahí en el video abuelos cantando abuelos leyendo abuelos vestidos de buzo abuelos bailando otros cantando los agarridos otros con cara de nada cada uno de su manera como podía y era increíble llorábamos de la emoción los que lo estábamos haciendo mientras lo hacíamos y ya la emoción que nos estaba haciendo sentir nos dio cuenta de que iba a ser emocionante pero honesto y fue así yo me siento como digo soy un mero facilitador de haberlo hecho me siento parte como todos en haberlo hecho y me siento honrado de haberlo podido cantar y lo que estoy viendo es increíble gracias a esa versión bueno acá parece que tenemos unos actores Germán nos dice el abuelo Isidro y la abuela Tita deben haber sido algunos de los actores del video no sé si esperan capaz que sí esos sabés quiénes son son los abuelos de Germán Helpi mi ex ACUEME y son de los de los abuelos con más actitud más jovenidad y más energía que que he conocido o sea para darte una idea Isidro que es conocidísimo y no lo digo por decir es conocidísimo en Carlos Paz y en otros lugares también porque él hasta cuando tenía 80 años seguía corriendo maratones y subía la cruz con un ladrillo colgado a la espalda cuando tenía 80 años ese abuelo hoy tiene una vitalidad que yo envidio con la edad que tengo y tenía que estar en el video hay abuelos de amigos por supuesto el primer abuelo que ves en el video tiene 98 años y toma más fernés que yo es una bomba y la última abuela Irma tiene 94 que es la que canta sola fue el primer video que me llegó de Irma 94 años por eso quedó al final y canta sola ni siquiera lo tuvo que leer o sea ella cantó resistiré y bueno a partir de ese momento empezaron a llegar las historias de los familiares audios y videos contándome de lo que sucedió después de haber grabado el video con ellos o sea de la energía y la felicidad que les dio yo creo que se siente y ellos transmiten eso realmente vos lo ves no es lo mismo que una superproducción que la hayan hecho y que hayan contratado extras no son los abuelos de tus amigos la gente de Eric Carlos Paz la gente que que lo sentía realmente venlo pongan resistiré con abuelos en youtube y es lo máximo me empezaron a llegar videos de abuelos de todos lados después y nada yo creo que lo que sucedió fue que hicimos mostrar eso que la vitalidad que tienen ellos y la conciencia que tienen ellos es igual que la de cualquiera entonces en definitiva para mí fue demostrar de que esta decisión que un poco uno estaba el mundo estaba planteando de no los abuelos separarlos del resto como como si fuesen distintas personas me parecía muy absurdo bueno de cantarnos este resistiré versión 2020 dale en versión angustia por supuesto cuando la oigan en la versión que también la pueden buscar en las redes sociales todo lo que sea David Bolsoni acá abajo está el nombre pongan David Bolsoni resistiré con abuelos lo pueden encontrar en Spotify Deezer claro iTunes y por supuesto YouTube ver el video la versión es rock esta es una versión más agustia cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared resistiré erguido frente a todo me volveré de hielo para endurecer el pie y aunque los vientos de la vida soplen fuerte soy como el buco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré 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 ver el videoclip que yo les comentaba en instagram en youtube que es muy lindo así que bueno aplausos desde toda la gente que te está viendo muchísimas gracias desde ya te agradecemos nosotros desde la agencia corda turismo toda la gente que se conectó que te escribe te dice un montón de cosas lindas así que bueno esperemos tenerte pronto y bueno y ya comenzarán nuevamente con los escenarios y volver arriba de las tablas gracias vale a vos y a toda la gente que se ha conectado ahí les mandamos un beso grande gracias por estar y bueno recomiéndelo bueno genial nos vemos adiós adiós bueno les quiero agradecer por estar por estar mirándonos ahí desde todas partes del país desde muchos lugares del mundo también así que bueno el miércoles los esperamos con más turismo en vivo chau 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 chau